¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Y sí, hoy vamos a hablar de las nuevas equipaciones del Real Sporting de Gijón 2017-2018 Antes de meternos en materia, voy a proponeros dos cosas La primera, like si te gusta alguna de ellas, ya sea la roja y blanca o ya sea la blanca entera, ¿de acuerdo? Y abajo, evidentemente, en comentarios, el sí, el no, el por qué sí, el por qué no, te gusta más una, te gusta más otra, lo que queráis, ¿vale? ¿Vale? Abajo, comentarios, es vuestro hábitat natural, ahí, pum, pum, os desenvolvéis filigrana por aquí, bicicleta por allá, el opi putuamu por el otro lado Que no estoy diciendo que lo pongáis, que si lo ponéis... También deciros que tenéis abajo mi canal de Foodbee, ¿por qué os digo esto? Porque tenéis dos vídeos exclusivos allí, de precisamente ayer El primero, de cuando vinieron por ahí por la calle, me pararon, hicimos lo de probar la camiseta, tal y cual Que saqué las stories del Instagram del Sporting, les fusioné y les subí allí Y tenéis un segundo vídeo ya en la boutique, con la presentación de la segunda equipación Donde os enseño un poco los camisetes más de cerca, podéis ver la tela, casi podéis palpar la tela Oler el olor a género del bueno o del malo, según se mire Pero bueno, en cuestión de temas, si queréis verlo, ahí lo tenéis, abajo, canal de Foodbee También, todas mis redes sociales, para si os apetece, dime, que me sigáis Vamos al tema Ah, y lo último, y lo último, justo antes de que nos metamos ya en materia, de verdad os lo prometo Os dejo mi página de Facebook, donde ayer compartí una entrevista que me hicieron para la RPA Valorando el fichaje de este POVIC También hablando un poquitín de fútbol, con lo cual, ahí lo tenéis, minuto 425 Os lo dejo ahí, ¿vale? Ya no os doy más la chapa, vamos con el tema Antes de valorar si son guapes, fes, me gusten más o me gusten menos Quiero valorar el tema de la presentación en sí De cómo hizo el Sporting la presentación al aficionado de la nueva camiseta Yo, normalmente, lo que tengo en cabeza, y he de que íbamos a mareo Nos ponían ahí un chiringuito, y salían los jugadores, a lo mejor el entrenador, tal Los chándal, pim, pam, pum, y te les enseñaban ahí en el campo número 1 Y a la guaje es pa' casa Por eso creo que esta nueva metodología, o como lo queráis llamar De ir por la calle, oye, que uno que va a trabajar Pues que se encuentra con ellos, me camina la camiseta y tal Venga, che, de una foto ahí Aparte das notoriedad a los aficionados Porque salen en las redes sociales del equipo Oficiales, o sea, la gente puede verse ahí De hecho, a mí ayer, vamos, me abrazasteis por Twitter Me abrazasteis a muerte, en plan de ¿Pero qué haces aquí tú, tío? Normalmente, como siempre, 98% va bien Hay un 2% de haters, borregos y amargaos de la vida En general, que desde aquí, os agradezco sinceramente Que tengáis el punto de mira puesto en mí tanto Porque, joder, yo qué sé, hacéis que me sienta hasta importante Dándome esa notoriedad especial, ¿de acuerdo? Muchas gracias Sois unos cracks de crics, de crocs, de crux Pero lo dicho, la nueva iniciativa, de ir por la calle Oye, mira, prueba la camiseta, haz una foto, pim, pam Sacada, me pareció brutal Lo de luego, esperar para sacar la segunda en la boutique Y una estrategia de marketing muy buena Y una estrategia de marketing muy eficiente Porque la peña, pa' ver, la tiene que estar en la tienda Y según la está viendo, ya la puede comprar, ¿vale? O sea, no ir en plan de, ah, la te la enseño en el campo Y ahora esperes un par de días a que la tengamos en la tienda No, 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 ahí llegues, pum, hostia, mira cómo me mola Entrate el calentazo por dentro Y dices tú, venga, ahí te van los 75 floros Dame la camiseta, toma, take my money, bitch Empiezas a hacer así, take my money, bitch Y empiezas a tirar dólares allí Take my money, bitch, ey, 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 ey Take my money, bitch, ahí venga, a fuego, ¿no? Entonces, llevo una muy buena estrategia Tanto pa' dar cercanía a la gente que pueda verla Tocala, oléla si quiere Y, eh, venden, pues ahí en ese momento Ya venden lo que puedan O lo que la gente a lo mejor no lleva dólares Pero a lo mejor va a esta casa, pilla los dólares Yo qué sé, también presentaron Todo, bueno, tema chándal, sudaderes Bueno, varias cosas más Que, sinceramente, lo que lleve, pues, toda la ropa nueva Los que somos así un poco frikis Bueno, un poco o mucho del fútbol Que yo tendré a la raíz de 50 camisetes de fútbol o más No sé cuántos tendré Pues, joder, esto a mierda, tío Pues te llama, te llama Y dices tú, pues mira qué sudadera Mira qué polo, mira qué pantalón Yo también no gasté dólares, ¿vale? Pero acepto regalos, ¿vale? O sea, si me queréis mandar regalos Nike o Sporting Mandadme un fardu de todo Tom L Y calzado 43 Vale, seguimos Entonces, bueno, en cuanto a la presentación y demás Yo creo que muy guay No sé qué opináis vosotros Ya sabéis, abajo Joder Luego empezáis a comentarme por Twitter Dicéis, oye, ¿qué opináis de esto? Que opináis abajo Que yo os respondo Respondo yo creo que el 97% de los comentarios Decime un youtuber que lo haga O sea, que tenga más de 100 comentarios y lo haga, ¿vale? No me digáis eso Que yo contesto y tengo un comentario Vale, porque tiende Vale Ahora vamos a hablar de lo que es la camiseta en sí La rojiblanca Me gusta, no me gusta Me parece mejor, me parece peor Mucha gente criticó prácticamente todo de la camiseta, ¿vale? Yo, sinceramente Cuando vi las primeras fotos Dije, menuda puta mierda Esto no lo va a comprar ni su puta madre, ¿vale? En cuanto la tumba en la mano Eh... ¿Qué destaco? Lo del detallín de atrás Sea en dorado o sea en otro color Y un buen detalle El molinón y la cruz de Asturias Sí que es verdad que a lo mejor no se ve todo lo que Todo lo que nos gustaría que se viera Pero, oye, el detalle está ahí La espalda lisa Mucha gente lo critica Pero es que, si no me equivoco Debe haber alguna norma O alguna movida Que te obliga a tener la espalda lisa Para que se vea bien el dorsal Para evitar conflictos movides O demás milongues, ¿vale? No estoy seguro Si vosotros lo sabéis Podéis dejarlo en comentarios ¿Qué ya lo más criticado de todo? Evidentemente La puta mierda publicidad de Tesla Car Sí, a mí no me gusta Me parece una auténtica bazocia Es que el puta mierda logo en sí Es que yo horrible O sea, el diseñador gráfico De ese logo Deberían de cortayles manos Joder Es que me cago en la hostia Si lo hago yo mejor con el putu fotosho Con el putu paint ¿Qué coño fotosho? Con el putu paint Te hago yo un logo Que te dejo los cojones Pero vamos Como margaritas Pero bueno Ya lo que hay Ellos decidieron poner ese logo La letra tampoco Ya que se ve especialmente Pero bueno A mí gustaba mucho más Con lo de Gijón Que ahora lo traen una manga Pero joder Ya lo que hay Si son los que ponen los dólares ¿Qué vamos a hacer? Son la publicidad Pues a tomar por culo Te ponen ahí Te deslacar Queda como la gocha Así Pero ya lo que hay hermano Ahí no podemos decir nada Luego Sí que es verdad Que le rayines Rojes y blanques Traen como un bordadín en azul Muy 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 finín Que sí que da un poquitín de dulzura Joder Da un poquitín de distinción ¿Voy a comprar esa camiseta? Pues no lo sé En principio No creo que la compre Porque tengo No sé cuantísimes ya Rojes y blanques Del Sporting Y porque creo que A mí me gusta más la segunda Vamos a ver de ella La segunda equipación Blanca entera Difuminado en los hombros Y tal Bueno Difuminado en lo que hay La manga Un trocín aquí de manga negro ¿Y es muy llamativa? Sí ¿Está muy chula? Sí ¿Qué da igual el escudo negro? También ¿Está bien? Sí ¿Está guay? ¿Qué pasa? Pues lo mismo La publicidad de mierda De Tesla Car Que no me gusta Y que por lo visto Que yo también lo vi En la tienda de Nike Pues hay una camiseta genérica ¿Vale? Esa camiseta Hay una camiseta genérica Que la puedes comprar por 20 pavos O 22 pavos O algo así Sin parches Y sin nada Lo que llegue La camiseta blanca Nike Y el mismo diseño ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el problema? Que la gente critica Que no hay exclusividad De cara a que el Sporting Tenga esa camiseta diferente No sé qué No sé cuánto Si ya lo sé Pero si es que La movida Y que No sé Hasta qué punto Tiene O sea Tiene por obligación Nike Hacernos una segunda Equipación exclusiva Yo creo que la primera Sí que es exclusiva Porque El tema de lo que El bordadín en azul Y demás Eso creo que no lo tiene Otra camiseta Habrá que ver Yo qué sé Equipos que jueguen en rojo y blanco Que sean de Nike Y que tengan Pues con esa misma camiseta Que seguro que alguien Lo encontrará La segunda ¿Qué pasa? Que sí Pues cómprala por 20 pavos A pegarte un parche aquí A pegarte aquí el FP A pegarte aquí no sé qué Y tienes la camiseta del Sporting Homemade ¿Vale? O sea Hecho tú A tu puta manera Que de 20 a 75 Y una diferencia de la hostia Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo hermano Pero ya lo que hay Ya lo que hay La marca presenta un modelo El Sporting dice que sí O presenta dos O presenta cinco El Sporting coge el que más le gusta Y fuego Valorando meramente El que te guste O que no te guste A mí me gusta Que me hubiese gustado más Que lo negro Hubiese difuminado en rojo Pues también ¿Vale? Porque hubiese sido a lo mejor Blanca entera Con esto difuminando en rojo Pues no lo sé ¿Quedaría a lo mejor mejor? Pues no lo sé No lo sé Habría que verlo Falta a lo mejor La tercera equipación El año pasado ya sabéis que no tuvimos Este año a lo mejor sí A lo mejor no Yo no tengo ni puta idea De si la sacarán O no Pero bueno En cualquier caso Creo que no lleve a matar a nadie Porque estos camisetes Hayan sido más o menos guapes Yo creo que son camisetes Funcionales Que son camisetes La segunda rompedora A mí me gusta De hecho si compro alguna del Sporting Va a ser la segunda ¿Vale? Casi seguro Y bueno Pues quiero saber vuestra opinión Sin más Es que poco más os puedo decir Y nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vlog De las equipaciones Del Real Sporting de Gijón Espero que os haya gustado Y espero que esta sea La equipación del ascenso Sinceramente Ir más o menos guapos Puede pareceros mejor o peor Pero lo que realmente nos interesa Y es subir a primera Me la suda Si tengo que subir a primera Con una camiseta de tirantes Si tengo que subir Con una camiseta Que te rota por el pecto Me da igual O sea El objetivo hay que estar en primera ¿Vale? Ahora el tema de que os guste Más o menos O que la vayáis a comprar o no Eso ya hay Valoración de cada uno También voy a deciros una cosa Al final voy a dejaros un clip Bonus extra De ayer que tuve En mareo Viendo entrenar al equipo Voy a dejaros un clip ahí Para los más fieles Para los que llegasteis hasta aquí Quiero que me dejéis un comentario O que incluso mencionéis Por Instagram o por Twitter A Carlinos Castro Y digáis Carlinos Castro Ay mi madre el bicho Algo así ¿Vale? Lo que se os ocurra Vosotros Libertad de expresión Y nada chicos Como siempre Like, suscribiros Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un brazo aquí de Totiu El opi que por cierto Hoy también salió en el comercio Sí que ya me mandaron Una pila menciones De la hostia por Twitter O sea que si queréis verme ahí En la boutique Pues en el comercio También salgo Ole Chao Ahí va Carlinos Castro Ay mi madre Ay mi madre el bicho Buah Vaya mirlo de Totiu Castrín Claro que sí Papu Madre de Dios Vaya percha hermano